Bueno, como productor, como cineasta, te puedo decir que no hay un medio más fascinante, más poderoso para poder no solamente entretener, sino educar hoy en día a una sociedad. Platón decía, si tú me vas a escoger a mí entre el arte y la política para gobernar una nación, él decía, el arte. ¿Por qué? Porque el arte tiene el potencial de tocar el corazón de la gente y cambiar la manera de pensar de las personas. Así es que, así como también puede ser muy peligroso el cine, porque si tú puedes terminar envenenando a una sociedad entera, si no escoges bien tu historia, porque no te puedes enfocar solamente en lo artístico, sino también el arte tiene que ir de la mano de la moral, porque si no puede llegar a ser muy peligroso, porque la gente, sobre todo los jóvenes, tenemos la tendencia y la inclinación de imitar y de copiar lo que vemos en el cine de televisión. Y si entonces la historia no va a ser digna de imitar, pues puedes imitar vicios, puedes imitar una cantidad de cosas oscuras, que de pronto ni cuenta te das, pero ya empezó a influenciar tu manera de pensar en la película que escogiste ver. ¿No? Acuerda que estás en un cuarto oscuro por dos horas, no puedes hablar, el teléfono apagado, y una temperatura agradable, un sistema de sonido perfecto, y recibiendo una cantidad de mensajes que, seas quien seas, te va a afectar, va a tener un impacto en tu manera de vivir, ¿no? Pero si al revés, si escoges el arte para hacer cosas que puedas elevar la dignidad del ser humano, elevar el intelecto de la audiencia hacia lo que es bueno, bello y verdadero, pues esto se vuelve toda una cosa mágica y exquisita, ¿no? Y eso es lo que a nosotros motiva hacer cine, hacer ese tipo de películas donde artísticamente sean obras maestras, pero también moralmente lleven un mensaje positivo, ¿no?